José Quillones, tu valor nos acompaña, por horizontes infinitos de peligro. Quiste tu vida con arrojo y coraje, por el Perú que hoy te brinda su homenaje. Entre las nubes nos parece verte como una visión, que nos incita a repetir tu heroica y noble visión. Fue tu sacrificas de militares de la aviación, la fuerza aérea del Perú inmortaliza aquella acción. José Quillones, mis gloria, tu grandiosa institución, fue por tu familia y por tu patria, tu valiente corazón. Quebrada, seca, fue el lugar que vio tu ejemplo y gran visión, por defender la integridad territorial de la nación. Volaremos contigo a la eternidad.